Porque yo tengo y me borracho por ella, por ella, por la maldita, por ella Porque yo tengo y me borracho por ella, por ella, por ella, por ella Y lo único mujer en la guerra es la misma mis penas, por ella, por ella Y de gracia en el sol, porque yo la ganas, que por eso que se necesite, si se ganas Como si yo te necesite la una, en la una gana de la guerra es la misma mis penas, por ella, por ella Solo por ella, solo por ella, solo por ella, solo por ella Y de gracia en el sol, porque yo tengo y me borracho por ella ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Gucci! ¡Feliz cumpleaños, Gucci! ¡Oye, te mojamos de nuevo, Gucci! ¡Feliz cumpleaños, 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 Gucci! Y yo la alfa, es la única negra en la que crea en el espacio Por ella, por ella, se lo por ella, se lo por ella Por ella, por ella, se lo por ella, se lo por ella Cinco, tutti, 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 tutti Solo por ella, por ella Solo por ella ¡Ay, qué pasó! Ya, bueno, continuamos, chicos, hoy día